pensando en el Perú. Y en el segundo gobierno, ¿cuál considera el error más grave de García? Yo creo que faltó que insertara al partido en la acción del gobierno. Ahí ha sido el error. Hubiera habido mayor propagandización de las obras, hubiera habido un mejor control de las autoridades, pero lamentablemente se falló en eso. Creo que se dejó de alguna manera de lado al partido. Ok. Pero estaban bien metidos, ¿no? Incluso hubo denuncias serias en el Salud. Estaban todos los apristas, creo. No, no es así. No es así. Se habla de que se aumentó el personal. Lo que pasa es que se construyeron 16 hospitales nuevos. Había que aumentar el personal médico. Médicos, se construyeron entidades como INCOR, por ejemplo, donde hay que contratar personal calificado de médicos, enfermeras, personal. Pero no todos los médicos tienen que ser apristas, juez. No, no tienen por qué ser. Y no son. No son. Pero ¿por qué está esta sensación siempre en la población de que son muy corruptos los apristas, de que son muy mañosos, de que si en el primer gobierno lo hicieron de manera descarada, en el segundo aprendieron y ya bajo la mesa, los petroaudios, por ejemplo, ¿no? Una cachetada al gobierno. Yo creo que más es una presión mediática. Lamentablemente nosotros no contamos con ningún medio de comunicación realmente amigo que nos pueda ayudar, como sucede en todas partes del mundo. Los partidos políticos tienen medios de comunicación a través de los cuales se expresan su posición. O sea, ¿usted no se echa la culpa a los periodistas de la mala imagen del APRA? De alguna manera sí. No todos los periodistas, ¿no? Algunos malos periodistas que seguían por pasiones, no las personas que actúan racionalmente como usted. Pero ¿ustedes no son culpables? Digamos, a Rómulo León nadie le puso una pistola, ni a Del Castillo nadie le puso una pistola para ir a la suite. Por supuesto que tenemos pecados, no hay la menor duda. Pero no se puede hablar de una política de corrupción generalizada de ninguna manera. Oiga, usted, los casos no pasan de los cinco dedos de mi mano. Ay, no se pase, señor. Pero por favor, enumeremoslos. Enumeremoslos. Lo que sabemos. Bueno, esos son los que hay. No, falta levantar la alfombra. Ah, no, pues esas son suposiciones. Esas son suposiciones. Entonces, para usted, el error más grave de García fue no trabajar en conjunto con el partido durante el segundo gobierno. Así es. Si estoy leyendo bien. Así es. ¿Cuál ha sido el principal acierto de Agustín Mantilla en su vida política? Bueno, mi entrega a la lucha en defensa de los intereses del país. Yo he sido cinco años, o casi cinco años he estado en el Ministerio del Interior y he puesto, como dicen, alma, corazón y vida en el enfrentamiento con los terroristas. Nosotros, en el año 85, encontramos un país invadido de terrorismo porque comenzó la acción terrorista en el año 80. En el año 85 ya todo estaba disperso en el país. ¿Belaunde no había hecho nada para luchar contra el terrorismo? No encontramos ninguna acción real, decidida. No encontramos documentación. No encontramos nada que nos pudiera ayudar a desarrollar la lucha. O sea, la policía estaba en nada. De cero. Ya. En la policía había un grupo pequeño de efectivos que conocían el tema y encomandados por el general Reyes Roque, en ese entonces director de TIRCOTE, y a donde estaba el general Gastelú Welch, el general Luque Freire, que fue director de la Dijimín, donde estaba el coronel Javier Palacios, que hasta hace poco ha trabajado en la Dijimín, y un grupo de oficiales como Benedicto Jiménez, Millagiro y otros más. Pero era un pequeño grupo el que conocía el problema. ¿A quién se le ocurrió crear el GEN? El GEN se le ocurrió a Benedicto Jiménez, a él propuso, y el general Reyes Roque me fue a consultar, y yo inmediatamente aprobé y comenzó a desarrollarse. O sea que, digamos, si tuviéramos que ser fieles a la historia, ¿la captura de Abimael es responsabilidad suya? No, 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 no. Es responsabilidad de la policía nacional. No, yo, nosotros iniciamos en nuestro gobierno la preparación del personal y la formación de estos equipos que un año y medio después tuvieron el éxito. Lamentablemente a nosotros se nos escapó de las manos Abimael Guzmán un mes antes de que acabara nuestro gobierno. El primero de julio allanamos su cuartel general. En ese cuartel general en el cual él había estado, había una habitación llena de cajas de files y sobres con los informes de todos los atentados terroristas que se habían realizado en el país y de los cuales daban cuenta sus autores a sus jefes. O sea, era el disco duro de Cendero. Así es. Allí estaba la relación de los militantes infiltrados en los diferentes sectores de gobierno. Esto es lo que permitió poder desmantelar a toda esta banda. De ahí empezó el rastreo. Ahí empezó. Posteriormente se hallan otra casa, se encontró el video de Sorbel Griego y ahí se pudo identificar claramente quiénes eran los líderes responsables de estos actos en contra del país. Y el 12 de septiembre del 92, ¿dónde está usted cuando capturan a Abimael Guzmán? Yo estaba preso. ¿En el hospital militar? Estaba preso en una habitación del cuarto piso del hospital militar. Ahí me enteré. Después del golpe a usted lo apresan, ¿verdad? Así es. El mismo día del golpe. ¿Usted lo quisieron matar? Van a mi casa. Bueno, el oficial que estuvo a cargo en ese entonces me dijo, gracias a Dios que usted no se ha resistido porque teníamos órdenes de matarlo a usted y al doctor García. ¿Usted salía a cuidar a Alan García? Yo salía ya de mi casa a un llamado de él que me avisó de que tropas del ejército estaban rodeando su casa. Pero cuando yo estaba al salir, tropas del ejército rodearon mi casa, entonces ya pude... O sea, el propio Alan lo llamó y le dijo, Agustín, me están rodeando. Yo le dije, no salgas, ya estoy yendo. Ya. ¿Y usted salió con su fusil? No, es que podía enfrentarme al ejército. Lo único que me preocupaba era salvaguardar su vida. Y entonces, el 12 de septiembre del 92, usted está en el hospital militar preso cuando se entera que Guzmán ha caído. Así es, así es. ¿Y qué pasa por su cabeza? Bueno, gran alegría, gran alegría estaba yo con mis custodios, que también eran policías. Ellos son los que me avisan, entonces, bueno, hubo un momento de alargar la vida. Sintió como que era la misión cumplida del Jeín. Así es, así es, así es, ¿no? Y que comenzaba la derrota definitiva de esta gente. Y hoy día, cuando escucha todos los reclamos de Movadef, ¿qué piensa? Pienso que lamentablemente en esta guerra subversiva que hemos llevado a cabo durante tantos años, solamente ha primado la acción militar y policial. Ha faltado lo que se llama la guerra política, en la cual participan todas las fuerzas democráticas dirigidas por los partidos y las demás instituciones de la sociedad, aclarando y enfrentándose públicamente en debates, en manifestaciones, rechazando estas sinvergüenzas que han destruido tanto en el Perú. Sí, claro. Ahora, usted, casi cinco años como, bueno, dentro del Ministerio del Interior, también ha tenido pasajes bien oscuros en su vida política, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, pero de hecho, para usted siempre será un dolor de cabeza el frontón, ¿no? Bueno, después de la pausa conversaré. Después de la pausa vamos a conversar del frontón, y ya me dijo cuál ha sido su principal acierto, pero después hablaremos de los pecados, ¿le parece? Bueno, sí, hay algunos y yo estoy dispuesto a reconocerlos. Hay varios, ¿no? Ya muy bien. Entonces, esta noche Agustín Mantilla va a reconocer sus pecados y hará su mea culpa aquí en No Culpes a la Noche. Ya venimos.